de este gran premio clásico Simón Bolívar y NH Televisión para todos los centros hípicos se dio la partida en el gran premio clásico Simón Bolívar del año 2015 trata de avanzar por la parte central para tratar de ubicarse hacia la parte central y por la parte interior ya Manchester viene a la ducha con Gianfranco que es el que domina por la tercera línea mientras que trata de avanzar relámpago de oro por la parte central mientras que por la parte externa viene Supremo con la potranca Catirota Manchester jugándose fuerte desde el principio en lucha con el caballo Gianfranco que corre en el segundo, Supremo viene para el tercero relámpago de oro corre en el cuarto, Panzer Barcelona en el quinto, en el sexto Catirota en el séptimo corre Jorge Zeta, en el octavo lugar viene el blanco en el noveno Neymar Junior, está quedando en el décimo el ejemplar Prince Again está quedando Escapist, la torrilla en el último lugar ya han girado el primer codo, van hacia la recta opuesta está dominando ahora por la parte central el ejemplar Panzer Barcelona Panzer Barcelona domina la competencia, Supremo lanzado en lucha con el ejemplar Manchester por la parte de afuera Gianfranco corre en el cuarto lugar, en el quinto avanza Jorge Zeta luego Neymar Junior, posteriormente la llegó acá a Catirota luego corre el ejemplar el blanco, luego Prince Again, está quedándose el relámpago de oro en el penúltimo y Escapist queda en el último lugar el parcial primero 23-1 y 73 para 1.200 en el gran premio clásico Simón Bolívar con Panzer Barcelona dominando la carrera Supremo en el segundo, Manchester vuelve a acercarse por la parte exterior y también trata de avanzar por la parte exterior el ejemplar el blanco de oro está quedándose bastante lejos en el último lugar, viene Jorge Zeta acercándose desde el cuarto lugar Supremo, Manchester vuelve a la lucha y por la parte interior Panzer Barcelona se abre paso Jorge Zeta por la parte central buscando los punteros cuando entran ya a la recta final en el gran premio clásico Simón Bolívar Jorge Zeta por la parte exterior Supremo corre en el segundo puesto está dominándoles la competencia el ejemplar Jorge Zeta Supremo para el segundo puesto en el tercero se mantiene Panzer Barcelona en el cuarto se quedó Manchester se escapa el ejemplar Jorge Zeta inmenso y grande el caballo del Tato Zeta imponiéndose en el gran premio clásico Simón Bolívar un tremendo galope 13-14 cuerpos de ventaja igualando casi el récord de ventaja del Simón Bolívar en el segundo el ejemplar Supremo en el tercero el ejemplar Panzer Barcelona en el cuarto tremenda carrera para Escapitz en el quinto lugar arriba Manchester en el sexto Prince of Game el séptimo lugar para el blanco luego están arribando relámpagos de oro con Neymar Junior luego en el penúltimo el ejemplar Gianfranco y la potranca Catirota en el último lugar ¡Brrr! Gracias por ver el video.